En el periódico Dazun publicaron una imagen de Kerry Freuds donde aseguran que vieron esto en una ventana de un avión, una especie de granala, un objeto enorme, gigante, que estaba al lado de ellos. Aún de momento no hay una explicación al respecto. Otra imagen curiosa el día de hoy, encuentran en los escombros del terremoto en Turquía unos cinturones de oro. Impresionante, vean ustedes ahí la bolsa que están llenando de todos estos cinturones. Entrando a la información internacional, Zelensky, el presidente de Ucrania, habría despedido a este alto comandante militar, el que está encargado del conflicto en la zona este donde se están dando precisamente la mayor parte de los enfrentamientos. Lo despidió el día de hoy a este comandante, en una zona donde está el asedio de las tropas rusas durísimo. El decreto de una sola línea, Zelensky nada más anuncia así, de a tiro, la destitución de Eduard Mosklailbop, un comandante de las fuerzas conjuntas de Ucrania que participa en esas batallas. No hay información del por qué la destitución y bueno, pues obviamente esto está generando una controversia. ¿De qué está pasando? ¿Por qué en pleno conflicto se mueve a este personaje? Este tipo de murciélago de fruta es uno de los que propaga naturalmente el virus de Marburgo. Esto está sucediendo en Guinea Ecuatorial. Como ya habíamos comentado, hemos dado seguimiento. Primero cuando empezaron a reportarse una especie de enfermedad desconocida, decían al principio, donde estaba generando fiebre hemorrágica y varios fallecidos. Incluso en ese momento Camerún había cerrado las fronteras porque temían que el contagio, el brote se fuera para allá. Bueno, después se supo que era un brote de Marburgo. Este virus similar al ébola, según han reportado la Organización Mundial de la Salud, está buscando a toda costa contener este brote. Y aunque oficialmente nueve personas son las que dicen que han fallecido, aseguran que es pues la cifra probablemente sea muy distinta. Dice la Organización Mundial de la Salud que está trabajando para contener este brote, la enfermedad del virus de Marburgo similar al ébola que ha dejado oficialmente en Guinea Ecuatorial nueve personas sin vida. Si bien la cifra podría ser mayor, aseguran. Hasta el pasado 21 de febrero, el número de casos acumulados es de nueve, incluyendo un caso confirmado, cuatro casos probables y cuatro casos sospechosos. Todos ellos han fallecido. En esta etapa no se puede descartar que todos los casos de la enfermedad del virus de Marburgo hayan sido identificados. La misma OMS habría reconocido que la mayoría de los contactos de las nueve personas fallecidas no han sido identificados. Aún se desconoce las condiciones de sepultura de los fallecidos, que es importante para que no se siga transmitiendo. Según la información, las nueve personas que fallecieron estuvieron en contacto con familiares con síntomas parecidos a los de la enfermedad de Marburgo y también habrían participado en el entierro de estas personas, lo cual pues podría haber hecho que el brote pueda crecer. Como recordarán, este brote se declaró apenas el 13 de febrero de este mes. Es el primero, el primer brote de esta enfermedad en un país, en el país africano, que pues evidentemente no saben cómo gestionarlo, según han advertido. ¿Qué hacen? Pues que están buscando activamente ahora los casos, están rastreando todos los contactos y poniendo en aislamiento a los posibles casos positivos. También se les está prestando obviamente servicios médicos a las personas que ya tienen los síntomas. Los CDC, el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades de África y de la Unión Africana, el África CDC y el UA, aseguraron que el día 16 se empezó a actuar, el 13 se supo, el 16 se empezaron a actuar y aseguran que debemos de, bueno, deben en esa zona de estar tranquilos. Reconocen que sí, pues se han detectado este brote, pero que pues están haciendo todo lo posible por revertirlo, por controlarlo. Aunque había habido casos esporádicos en Guinea, no habían tenido un brote de esta magnitud. También en Uganda, en Angola, en República Democrática del Congo, en Kenia, en Sudáfrica, en diferentes décadas se han dado pequeños brotes de este problema. Es igual de mortífero que el ébola y eso hace también que no se pueda extender muchísimo, porque los que llegan a contagiarse probablemente puedan perder la vida. Al igual que el ébola es un virus que provoca hemorragia repentina y puede producir el fallecimiento en unos solos días. El periodo de incubación es de 2 a 21 días y una tasa de mortalidad del 88%. Según los datos, los murciélagos de la fruta son los huéspedes naturales de ese virus que cuando dicen se transmite a un humano puede ser contagiado mediante el contacto directo con fluidos como la sangre, saliva, vómitos o orina. En Monterrey, Ciudad de México también se estuvieron dando, pues estos déjenme cambiar a otra imagen un poquito más extensa, ahí está el Zócalo de México, se estuvieron dando unas protestas en contra del llamado Plan B. Integrantes de diferentes organizaciones, civiles, ciudadanos, políticos y apolíticos han asistido a estas concentraciones que se han dado en Guadalajara, en Querétaro, bueno, en muchos estados del país, donde aseguran que están defendiendo el Instituto Nacional Electoral, el INE, en contra del llamado Plan B de la reforma electoral que promueve el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador. La concentración aquí, por ejemplo, en Nuevo León, se dio alrededor de las 11 horas en la explanada de los héroes y en la Ciudad de México calculan que duró de dos a tres horas aproximadamente. Desde varios países también han advertido que, bueno, no les parece muy bien ese movimiento que se ha estado intentando hacer por parte del gobierno mexicano. Ven que hay riesgos para la democracia del país. Y por eso también, bueno, aquí mismo en México hay una gran parte de la población que ha visto con mucho recelo esta situación y que no quieren cambios en ese sentido. Veremos qué sucede y si hay una reacción, seguramente la va a haber para el día de mañana. Le piden a la Suprema Corte que no permita que esto prospere, que no prospere el Plan B. Por otro lado, más de 120.000 californianos habían quedado sin luz, sin electricidad durante las peores nevadas en los últimos años. En los últimos días se ha reportado más o menos un millón de personas sin luz eléctrica en diferentes puntos de los Estados Unidos por dos tormentas invernales que han estado afectando la zona del oeste de ese país. Muchos de ellos ya a las horas habrían regresado a tener luz, pero otros se han mantenido por una extensión un poco más duradera. Desde ayer por la mañana, más de 30 millones de estadounidenses estaban bajo alertas climáticas nada más en la zona del oeste. Desde advertencias de tormenta de nieve en las montañas cercanas incluso a Los Ángeles, hasta alertas de sensación térmicas muy frías de varios grados bajo cero y donde aseguraron esto en algunas partes, sobre todo el sur de ese estado, no habían visto en décadas. La tormenta ha estado desplazándose un poco más hacia el este. O sea, digamos que avanza, pega en California y se ha ido a Arizona, se ha ido más hacia Nuevo México, Colorado y así estará avanzando. Hay que recordar que en esta zona, en California, a principios de este mismo invierno, en diciembre de 2022, fueron tan tales las condiciones climáticas invernales que generaron 20 personas sin vida nada más en California, sumando obviamente otros afectados, muchos afectados en otras partes de Estados Unidos. Empezó con un diciembre durísimo en cuanto a tema de frío, en cuanto a tema de invierno y se ha ido mucho hacia las afectaciones principales, se han ido más hacia esta zona de esta región que suele ser muy fría, por ejemplo, hacia la ciudad de Nueva York, hacia Washington. Pues vean ustedes, digo, están ahorita con temperaturas de 13 grados sentido, bastante agradable para ser una ciudad tan al norte y que suele ser fría. La tormenta terminó de acumular humedad el día, en estos días, bastante abundante que ha generado casi al punto del desborde a algunos ríos, de algunos ríos de California, sobre todo al sur. Los efectos aseguran, se han agravado y han generado extremas precipitaciones, según lo que explican, en zonas que incluso llegan a pegar hacia el sur, hacia San Diego y hacia Los Ángeles. Dice, la tormenta comenzó a desplazarse a través del estado de Arizona, acompañada de otra vez lluvia y nieve, desde el norte de California hasta el sur, con precipitaciones desde Sacramento hasta el norte de Seattle, pero desde ahí se está desplazando hacia el este. Generará un clima severo para los estados de Oklahoma, Texas y Kansas para las próximas horas, para los próximos días. Hacia esta zona se estará desplazando la tormenta. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un super chat o haciéndote miembro del canal.